yo tú opinas de todo esto es el tema de la tela sabe cómo funciona el sistema de puntuación actualmente las baterías y tal a ti que te parece mal o sea de hecho hace poco me habló un chaval que sinceramente si ve este vídeo me vuelvo a hablar tengo que tener su mensaje guardado no que no me hable otro haciéndose pasar por él porque tengo su pensamiento guardado en instagram y voy a saber que es él sabes lo que te quiero decir me habló un chaval que era estudiaba estadística no creo que era catedrático o algo así una movida me dijo que el sistema de puntuación que que tenía muchísimas fallas y muchos agujeros y que quería hablar con urban para proponerle algo mejor a nivel estadístico y se lo comenté a urban y me dijeron si pasamos su contacto que hable con nosotros pero no encontrar el mensaje del chaval no lo vuelto a encontrar tengo tantos que se me perdió pero me parece que está mal porque porque creo que al final sea por ejemplo la privada con menac vale menac me ganó por las casillas de flow que sacó 30 puntos en flower sacó 30 puntos fue la persona con más flow del día cuando realmente en ese día tampoco estuvo muy afilado sabes a nivel contenido y de hecho hubiera hubiera barras que ni ring que ni las rim o que las dejó a medias pero qué pasa que si tú ya obviamente mena para mí es el que mejor rapea desde los 12 vale pero si tú ya vas con la escasilla de flow o con la escasilla de skill palazas con este caso no siempre crees que esas personas que rapea también siempre va a tener su 1 o su 2 fijo en esas casillas pero sacan muchísimas diferencias sabes entonces creo que hay que hay que mirar de alguna forma que eso tenga importancia porque obviamente la forma en la que tienes de fluir o los esquilas skills que tengas pues al final creo que pero mira por ejemplo no old en la casilla de skills no pone solamente métrica que haga la gente pone recursos lingüísticos que utilices pone muchísimas cosas que al final yo para mí hacer un doble pareado doble punch con 12 ataques en un minuto para meses es el skill por final el esquil es habilidad no es simplemente el saber hacer métrica sabes o para mí el saber leer una batalla y saber en cada momento en la utilización de los silencios mucha y muchas cosas que para mí son skills sabes no solamente es tener métrica porque peripar esa culpa implícito en eso para él va implícito eso y para mí además hay un pequeño problema creo con el tema del formato además de que a mí en general la verdad es el tema de entiendo que es una batería larga como fms tienes que crear algo para que para poder ponerle valor a las cosas porque si no es muy difícil no es como una batalla dos minutos ahora por sensaciones puedes guiarte tú en el minuto 25 no puedes acordarte exactamente de cómo fue la tercera barra el isimo usa es complicado pero así nunca ha sido muy fan tampoco del sistema numérico y tal pero que más allá de eso en a mí por ejemplo me parece que hay un problema con que tú por ejemplo que tu estilo es pues un poco más rollo ingenio sabes rollo más a punto rollo más a tal tú tienes la casilla del patrón en la cual según lo que tú digas pues te ponen una nota vale y después ya en la casilla de skill y de flow y de tal tu ingenio por así decirlo no puntúa nada sólo puntúa del 0 al 4 en esa casilla correcto entonces ahora si tenemos por ejemplo un zasko zasko puede hacerse estoy dando algún ejemplo puede hacerse un patrón que no sea nada ingenioso realmente pero que tengo un 2 porque está guapo porque está bien porque está muy bien rapeado y muy muy bien estructurado y después aparte otro dos nota extra en eso claro entonces es como que estás dobla haciendo dobla 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 una rima claro que al final alguien que realmente no destaquen skill ni en flow para poder igualar a eso tienen que ser frases mucho mucho mejor puntuadas exacto porque sabes que en cada que prácticamente en cada ronda te va a sacar esos puntos sabes y claro que no sé que se valora eso me parece muy interesante de hecho hace poco vi un debate por por twitter no me acuerdo si era de dar eso de palomo de algún alguna lista de batallas que que justamente hablaba de esto de que si la métrica o el flow si ya se cuentan en la casilla de cada patrón sabe total final a lo mejor una persona te hace un patrón que realmente no es no es ni muy creativo ni muy ingenioso ni con mucho contenido pero realmente está muy guapo como suena lo que tú y ahí dice le voy a calzar un 3 por por cómo ha sonado aunque realmente pero luego le calzó otro 2 en el flow sabes al final es lo que está claro que que es un formato que agente versátil que yo creo que está bien porque al final en una batalla pues se tiene que buscar el más completo por eso tenemos a venet como actual campeón y pero mira por ejemplo a decir sí que es verdad que a decir en cuanto pero claro a decir ya ha tenido que meter meter un poco en la fluidez y las skills las mete un poco más con calzador que le han quedado espectaculares pero al final yo creo que el formato ha obligado a que él evolucione hacia un punto en el que es el punto en el que está ahora que creo que eso ha sido gracias al formato también o sea creo que el formato también nos pone las pilas y nos aprieta las tuercas en ese caso creo que por esa parte creo que es positivo pero también sí que creo que obviamente habría que darle una vuelta porque tiene una batalla tú ha sido mejor que bastante mejor que tu rival a nivel frases y a nivel respuestas y a nivel todo no puede ser que te ganes porque rape mejor que tú sabes yo es que para mí para mí el punto sobre todo es que creo que tú lógicamente lo que más tienes que premiar es al pues al que es completo pues porque es verdad lo que dices tú que ser versátil que ser tal es lo más importante es un tío que que te mete goles pero que además defiende de puta madre y además de unos pases como cosa claro está claro eso sabes pero para mí el punto está en que lo que no puedes hacer es premiar ningún estilo sobre otro o sea para mí si un tío que es métricas puras compite contra un tío que es ingenio puro el que tiene que ganar es el que dentro de su juego lo haya hecho exacto y para mí el problema está en que si tú haces un 7 con ingenio y otro tío te hace un 7 con métricas seguramente va a ganar el tío de las métricas porque tiene la puntuación por doble y eso exactamente igual es el problema exactamente igual que tú lo que tú dices el que lo hace mejor dentro de su juego es el que tiene que ganar para frenar es una batalla porque es que si no hermano es que también yo creo que tiene que ser difícil o sea yo rompo una lanza a favor de los jueces pues tiene que ser muy difícil valor valorar eso sabes está claro pero hermano si estoy jugando una cosa y estoy jugando mejor que tú a la tuya tengo que ganar yo sabes te puede gustar más o menos un estilo u otro pero como al final es algo tan subjetivo es no no es que es así totalmente y además que no sé también eso creo que apuestas más por la variedad y más porque no todo el mundo sea lo mismo cada uno haga lo que quiera y después pues dentro de cómo lo hayas hecho dentro de lo tuyo pues pues podrá más o menos